José Cruz lleva a Panamá donde quiera que esté. Recientemente fue reconocido con un premio a la excelencia académica del Stephen Institute of Technology en Nueva Jersey, Estados Unidos. Ese es un premio en el que tenía un índice académico alto dentro de la universidad y una profesora se dio cuenta de las cosas que también hacía extracurricularmente y me postuló para el premio y al final terminé ganando. Cruz ganó una beca Fulbright, Senacid y Faru para especializarse en un máster de ciencias en ingeniería de software. Sus esfuerzos dieron frutos tras ser el único latinoamericano en la carrera y obtener tan alta distinción. Actualmente me encuentro investigando en una arquitectura de diseño para dispositivos inteligentes. Existen muchos proveedores de dispositivos inteligentes, por ejemplo, luces, cámaras en general. Y cada uno de ellos tienen una forma particular de hablar, pero todos pertenecen a un solo, vamos a llamarlo ecosistema. Por ejemplo, uno tiene una Alexa y solamente puedo comprar dispositivos que funcionan con Alexa. Mi idea y lo que estoy tratando de investigar es tratar de replicar esa experiencia sin importar qué tipo de dispositivos estés usando. Gracias. 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 Gracias.